Vladimir Padrino López se ratifica activación de plan para recibir a los venezolanos desde el exterior. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes de Venezuela. A ver, sabemos que Venezuela está atravesando una crisis muy fuerte, muy dura, muy crítica desde hace mucho tiempo. Pero en lo que va de año, pues se ha agudizado muchísimo más. ¿Por qué? Bueno, por la entrada de esta calamidad mundial en salud, que pues nos ha atacado a muchos ciudadanos, bueno, no, Dios nos guarde, a nosotros en el equipo de Hechos Internacionales, gracias a Dios que no, pero que ha atacado a muchos países, a muchos ciudadanos, y que ya ha cobrado millones y millones de, bueno, miles de vidas en el mundo. Ante esta calamidad, muchos venezolanos han decidido retornar a sus tierras, retornar a Venezuela, atravesar diversos países como Colombia, Ecuador, exponiéndose además a contaminarse y a contraer este problema en su cuerpo, en su sistema, en su organismo. Y además así, facilitando la propagación masiva del mismo. El día domingo, el día domingo, el día domingo 7, 6, 5, el día domingo creo que 4 de abril, entraron, o el sábado, entraron unos venezolanos, aproximadamente mil venezolanos a Venezuela, valga la redundancia. Venían caminando desde Ecuador y Colombia, porque decidieron, eran venezolanos que habitaban estos países, y decidieron entrar nuevamente a su territorio, porque prefieren pasar la crisis en su país. Se agudizó el problema en estos países, no tenían fuentes de empleo, no tenían dinero, los que estaban corriendo del arrendo, según muchos decían, y decidieron regresar a su país, con todo y estos problemas que se atraen, y que ya atraviesa Venezuela. El gobierno nacional, al enterarse que venían, decidió activar todo un operativo para, bueno, mira, vamos a atraer los que entren al país, celebramos la frontera, vamos a hacer el control sanitario, ver cómo vienen, cómo están, cómo los ayudamos, como en el caso de emergencia, donde los metemos para que cumplan, pues, este régimen de los días, para que no contaminen a más personas. Incluso la gobernación del Estado de Tachira se dispuso a trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud, para atacar esta calamidad, que ya se venía a atacar el país. Señores, al final no pasó nada. Colombia entregó a estos ciudadanos y los entregó de muy buena manera, sanos, les dieron de un dinero a migratación, comida, transporte, dentro de todo el territorio norte santandereano, o lo que sería Cúcuta, para evitar que ellos se atravesaran y se contaminaran, o contaminaran, en el caso de que estuviese alguno contaminado, contaminaran a la población de Cúcuta. Y el gobierno colombiano, además de hizo pruebas, despistajes de si estaban o no estaban positivos, etc. Los entregados de Venezuela y Venezuela, al final no los asumen. Estos con nacionales llegaron al terminal de San Antonio de Tachira, y allí nadie los recibió. Nadie les vindo un apoyo. Entonces, ¿ahora qué? Padrino López ratifica la activación del plan para recibir a los venezolanos desde el exterior. ¿Y por qué no lo activaron el viernes? Fíjense, yo quiero compartir con ustedes un video que había tenido ganas de compartir durante estos días, pero bueno, ha sido mucho el material que hemos manejado acá en Hechos Internacionales, y no habíamos podido. Voy a compartirles un video de un ciudadano que se encuentra desde el terminal de San Antonio de Tachira, y él desde allí nos comenta o comparte con el mundo parte de la situación que se vive en ese terminal. Lo que las autoridades venezolanas, las pocas que aparecieron, pues de alguna manera hicieron. Bueno, ¿qué fue? Vean ustedes mismos. Producción, por favor, conozcan el video en pantalla. Bueno, muy bien. Acá nosotros podemos visualizar a un ciudadano venezolano que se encuentra en el terminal de pasajeros de San Antonio de Tachira. Esta persona, pues, está dando un reporte de cuántas personas aproximadamente hay que cruzaron la frontera y que iban a entrar al terminal de San Antonio para posteriormente ingresar al interior del país. Él menciona que habían 700 personas en cuanto a balance, pero que poco a poco fueron llegando muchos más ciudadanos venezolanos hasta llegar aproximadamente a mil o hasta superar esa cifra, según un cálculo que él hace a ojo por ciento en ese video. Él menciona que en plena situación, en plena contingencia, no habían tomado medidas o el gobierno nacional no ha tomado medidas para poderlos atender, para poderlos ayudar y cubrirle las necesidades básicas y sanitarias para evitar la propagación de esta contaminación. Ellos allí, pues, se ven que hay un tumulto de gente, se aglomeran muchísimo, cosa que está terminantemente prohibida en todos los países del mundo para, pues, de alguna manera contribuir al distanciamiento social y evitar la propagación de esta calamidad que ha estado afectando a todo el mundo. Él menciona, además, que el país, que el país hermano Colombia, que los trajo hasta el territorio venezolano nuevamente, los acercó hasta la frontera, en ningún momento se portó mal, en contrario a lo que Venezuela, pues, sí se ha portado bastante mal, porque en Colombia les brindaron cobijo, comida, medicina, les brindaron todo un apoyo logístico hasta llevarlos hasta la frontera colombo-venezolana. Mientras que al llegar al puente Simón Bolívar, cruzar y entrar al terminal de San Antonio, no les han propuesto, no les han provisto de medicinas, de comida, de agua, de nada. Lo que han hecho es tildar o tomar esto como un hecho político, lo han politizado los miembros del gobierno nacional. Ahí también podemos ver a un ciudadano que está dando sus declaraciones. Están usando tapabocas, otros vemos que no lo están usando. Eso es algo sumamente delicado que el gobierno de Maduro, ni tampoco el gobierno de la gobernación del estado Táchira, ha tomado medidas. Las personas dicen que tienen ya dos días en el terminal y no han sido tomados en cuenta para poder entrar al país. Él mencionaba también que las personas, los funcionarios, lo invitaban a subirse a unos autobuses Yutong, pero supuestamente era para llevarlos a sus ciudades, a los destinos, y resulta que no era así. Lo que buscaban era dar una vuelta dentro del terminal o a las afueras del terminal y volverlos a ingresar, pidiéndoles además que bajaran de la unidad, porque bueno, tomaron sus videos y eso era lo que contaba para la ayuda humanitaria. Bien, aquí veíamos un ciudadano venezolano que decidió retomar a Venezuela, con su familia, asumiendo nuevamente pues, toda esta crisis que se viene viviendo, ¿cierto? Ok. A partir de aquí, él dice que un grupo de funcionales, ahí no habían autobuses, y de hecho se pudo ver en el material que no habían autobuses dispuestos para viajar. Así sea, para que ellos pagaran el pasaje. No, 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 había una sola unidad. Y les estaban obligando a subir algunos Yutong, no, obligando no, los estaban subiendo unos Yutong, con la esperanza que los iban a llevar a un sitio. Y no, les damos una vuelta a la manzana, que eran grabados, ok, mira, los estamos ayudando, y los volvían a bajar en el terminal. Eso pasó. Pero bueno, en función a esto, Padrino López ratifica la activación del plan para recibir a los venezolanos desde el exterior. El ministro para la defensa, David Padrino López, resaltó el mismo domingo, el mismo domingo que fue grabado este material que yo les presenté, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está lista para recibir a los connacionales que se encuentran fuera del país y quieren regresar al territorio nacional. Estamos listos, tenemos un plan integral para recibir a nuestros compatriotas, como un despliegue multidisciplinario a lo largo de la frontera. Táchira sigue siendo un caso especial, dado la cantidad de hombres, mujeres y niños prácticamente echados y desatendidos desde Colombia. Así lo sentenció el ministro a través de la red social Twitter. Fíjense lo que él dice, repito la frase, dada la cantidad de hombres, mujeres y niños prácticamente echados y desechados desde Colombia. Y fíjense lo que nos dijo acá uno de los ciudadanos. Colombia los atendió bien. No tienen nada de qué quejarse del gobierno colombiano. Les brindaron todo el apoyo logístico para poderlos entregar en la frontera colombo-venezolana. Y allí vimos que el gobierno nacional de Venezuela no los atendió. Y el mismo domingo declara esto. ¿A qué juega el país? ¿A qué juega el gobierno? ¿A qué juegan las autoridades venezolanas? Estamos hablando con la verdad. Estamos presentando las dos caras de la moneda, señores. Esto no es mentira. Esto se está viviendo ahorita en la frontera. De hecho, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó el mismo domingo la disposición de recibir a los venezolanos que desean retornar al país por ser víctimas de la xenofobia. Estamos pendientes de nuestros compatriotas quienes, víctimas de la xenofobia, han decidido retornar a Venezuela, su patria. Aquí les abrimos nuestros brazos como lo hemos hecho con millones de personas que han encontrado en nuestro país una tierra de paz y esperanza. ¡Bienvenidos! Así lo señaló el mandatario a través de la red social Twitter. ¿Quieren que les vuelva a colocar el video? El video lo dice todo. Venezolanos que llegaron nuevamente sin esperanzas, desamparados a Venezuela. Y las autoridades venezolanas pueden empezar a dar el apoyo necesario. Pero el gobierno de Maduro, Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López, dicen que ratifican su compromiso con estas personas para asegurarles el feliz retorno a su país. ¡Qué doble discurso! Definitivamente. Somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos y más importantes que ocurren en Venezuela. Seguimos muy atentos a la información. Gracias.